Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un plugin que se llama CoverArt Browser Plugin 0.8 para Ringbox, para darle unos complementos a este programa que viene por defecto en Ubuntu como reproductor musical y viene un poco soso la verdad, pues con este plugin como poco nos busca las carátulas del álbum que está sonando y te permite buscar y reproducir música con la vista de la carátula esto es una actualización y se consiguen mejoras como la opción de exportar la portada incrustando en la pista del álbum una nueva visualización y un icono oscuro para el tema búsqueda configurable por campos álbumes artistas se pueden ordenar los álbumes mostrar toda la música y la cola de reproducción se recupera automáticamente la portada bueno y nos da muchas más opciones que de por si no trae el programa el repositorio se añade con los siguientes tres comandos sudo add apt guión repositorio ppa dos puntos fos freedom barra read h m box ringbox guión plugins le damos a enter luego una vez que hayamos añadido el repositorio hacemos update sudo apt get update y una vez que nos haya que nos haya refrescado los repositorios lo instalamos con sudo apt-get install re-read box nada que no acabo de escribirlo bien ringbox plugin cover art que es la portada del álbum browser 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 pero a los cara no sé si browser browser brow se escribe así o con una n brown o brown o con m pues browser pero no recuerdo bien cómo es browser yo creo que es browser como navegador a ver a no pues no lleva nada es así bueno por entonces lo repetimos la última línea sudo apt-get guión install guión 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 venga otra vez sudo apt-get install sin guión r-h-y-r-t-m-box guión plugin cover art browser así como sin mn ni nada que me estaba liando y entonces ya ring box o saldrá con esta guisa si nos vamos a nuestra música hasta saldrá una opción de carátula y nos saldrán las carátulas de todos los álbumes que tengamos aparte que en esta ventana de la derecha nos saldrá información sobre el artista los álbumes se conectará nos podemos dar de alta en las fm es gratuito y nos da mucha información elegimos un artista la verdad es que no es de mis reproductores favoritos pero con estos plugins pues nos salga la letra enlaces externos a la información del artista bueno y no pongo a reproducir por que no se grabe pero pinchando sublemente sobre la carátula nos salen los demás álbumes que tenga el artista por ejemplo en este caso alejandro sanz a ver si quiere funcionar bueno vamos a ver josh michael le doy artista ahora me ha salido ante un relay que era el compañero de josh michael no sé por qué la información la coge de las fm si pinchamos sobre las fm pues aquí tenemos muchas opciones tenemos también para radio libre fm emisoras de radio magnatude que es una tienda de radio pero está de pago ya vamos la característica más destacada y que queda más curiosa es la de las carátulas de estos pulgos plugin para ring box aunque este reproductor según lo veo yo no tiene nada que hacer con amarok por ejemplo llamar o lo trae todo por defecto no hay que añadirle pero bueno es una mejora a ver si me sale bien porque es que falla encima nos tiene que salir datos sobre el artista que recoge de las fm todos los álbumes publicados a ver realmore las fm se nos abrirá la página se nos abre la página de las fm aquí es donde hay que darse de alta solo nos pide el correo nada más tenemos que autorizar a que ring box pueda pueda utilizar los datos de las fm a ver si ya sale los álbumes bueno pues ahora no quiere salir a mí antes me salían todos los álbumes no salen todas las carátulas hay algunas hay algunas que no no las encuentra pero bueno la mayoría si salen las carátulas de cada tema y queda más curioso vamos a ver por ejemplo esta la podemos ampliar aquí si lo damos aquí la podemos ver en grande aquí tenemos todas las carátulas que nos descarga y la información en teoría debe salir pero ahora no quiere tenemos también en el donde el volumen nos sale el tema con la carátula y eso también nos sale a ver alejandro sanz pero no sale nada y a mí antes me ha salido los álbumes toda la discografía pero bueno en teoría tiene que salir las letras también y enlaces externos a wikipedia disson cual es una mejora del programa en general vamos pues nada más hasta aquí esta mejora de ring box que hace que el programa que viene por defecto esté un poquito mejor pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos